Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de introducción a Git. La clase de hoy, que por cierto es la última ya de este curso de introducción, en el que espero que hayáis aprendido por lo menos los conceptos básicos del control de versiones de Git y a usar sus distintas plataformas y demás, como es GitHub, GitLab, Bitbucket, las tres que hemos visto en el curso. En esta clase, que es como ya digo la última, vamos a utilizar, igual que en la última vimos eso del Git Ignore, que me parece una de las cualidades más importantes del sistema de control de versiones, en las que puedes decirle, oye, pues esto lo quiero o esto no lo quiero en mi repositorio. Que ya estuvimos comentando que era recomendable sobre todo para ficheros binarios, etcétera, etcétera. Las dos características que vamos a ver hoy, o las dos opciones que me parecen muy, muy, muy interesantes, son la de volver atrás en el tiempo en un repositorio y la de las ramas, que si recordáis llevo todo el curso diciendo que a la hora de trabajar con un proyecto que está en real, lo recomendable es siempre crear una rama alternativa, una rama de desarrollo y sobre ella trabajar. Pero bueno, vamos a lo importante, vamos por paso, vamos a lo importante pero paso por paso. Vale, como veis yo tengo aquí abierto GitHub, vale, y lo que vamos a hacer es crear un nuevo repositorio, vale, vamos a olvidarnos de los anteriores que teníamos y vamos a hacerlo sobre uno nuevo y así no tenemos problema. Vale, vamos a ponerle un nombre a nuestro repositorio, por ejemplo, repo, vale, no vamos a ponerle nada más. Y en la descripción, repositorio de la última clase de Git. Vale, perfecto, pues como recordáis en GitHub siempre tiene que ser público y lo único que voy a hacer, no le voy a incluir el redmi, vale, porque es una de las partes que quiero que veáis ahora y le voy a decir que tenga la licencia 3.0, vale, de la GPL, vale, y le voy a decir que cree el repositorio. Vale, digamos que este va a ser el estado inicial, vale, de nuestro repositorio. De hecho, si entramos en commit, vale, directamente tenemos el inicial commit. Vale, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo siguiente va a ser crear un nuevo commit que para ello vamos a darle a añadir el redmi, vale, es una, parece una tontería, pero quiero que veáis cómo funciona esto. Vale, creado el redmi, vale, comentar directamente la rama brand, perdón, en la rama master. Commitear, aquí está, vale, tenemos el creado redmi y si entro ahora en commit, pues ya tengo dos commits. Vale, entonces, imaginarse que bueno que estáis trabajando en una empresa, por ejemplo, y que estáis, pues no sé, sois el jefe de proyecto, vale, no voy a decir que sois vosotros la que metéis la pata, pero bueno, podría ser, ¿no? Todo el mundo cometemos errores y de eso no estamos nadie, nadie exento. Vale, voy a aquí hacer esto así un poquito para que se vea todo. Ahí está, perfecto, vale, y vamos a poner aquí GitHub, hasta aquí, perfecto, vale, GitHub, vale, y ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser abrir nuestro terminal, vale, aquí, perfecto, ya lo tenemos aquí todo preparado para que lo vayáis viendo. Vale, entonces lo siguiente que vamos a hacer, vale, va a ser, obviamente, vamos a clonar nuestro repositorio en local, vale, porque ahora mismo no lo tenemos, así que vamos a darle aquí, vamos a coger su URL completa y le vamos a dar a copiar, vale, y aquí en nuestra terminal vamos a decir git clone y pegamos la URL, vale, me está diciendo clonar en repo, correcto, vale, ya veis que aquí en mi carpeta home se me ha creado la carpeta repo, vale, yo entro y tengo licencia, vale, y redmi, vale, perfecto, hasta ahí, perfecto, vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiarnos repo, vale, vamos a limpiar la pantalla, vale, y ahora vamos a ver qué archivos tengo, bueno, pues licencia, vale, perfecto. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a crear un archivo de prueba, vale, con el comando touch, por ejemplo, de prueba HTML, un fichero vacío, pero que directamente salga aquí, vale, perfecto, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser preparar el fichero con git add punto, vale, ya lo tenemos en la zona de stage, y ahora lo que vamos a hacer es un commit, git commit, vale, m, y vamos a poner añadido fichero punto html, perfecto, vale, ya lo tenemos ahí preparado, y ahora obviamente lo que tenemos que hacer es un push, vale, git push origin master, es decir, un push desde nuestro repositorio local hacia el servidor, vale, aquí, st, la contraseña, vale, perfecto, aquí lo tenemos, vale, ya lo tenemos hecho, y sí, ahora nos venimos aquí, y actualizamos, debo de tener el ficherito correcto, prueba, y tenemos un tercer commit, vale, que es este, perfecto, entonces hasta aquí vamos a abrir incluso el commit, los commits aquí, vale, para que lo tengáis, para que lo podamos tener así más o menos o menos, vale, entonces, lo siguiente, imaginarse, ¿no?, yo solamente he creado un archivo prueba punto html, pero imaginarse que estábamos tan tranquilamente en nuestra oficina y nos lleva corriendo nuestro jefe, nuestro superior, y nos dice que fulanito, vale, que Juanito ha metido la pata y que ha, bueno, que ha desconfigurado el repositorio entero, ha subido ficheros que no debería, en fin, que el repositorio se ha vuelto una locura, y por favor nos pide que volvamos al estado inicial de esta mañana, que era cuando estaba todo bien, en alta de que Juanito, que es su último día antes de irse de vacaciones, haya metido la pata, vale, perfecto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?, vamos a hacer una vuelta al pasado, vale, con los commits, voy a ampliar un poquito la consola, vale, porque ahora vamos a hacer una parte que necesitamos ver más código, vale, vamos a limpiar, perfecto, entonces, vamos a hacer lo primero, vamos a hacer el git log, vale, para ver cuáles son los commits que tenemos hecho, vale, yo tengo el fichero HTML, si yo me vengo aquí, vale, tengo este, vale, que es el 85B, vale, que es este, perfecto, después tengo el creador redmi, que es este, y después el initial commit, vale, perfecto, entonces, vamos a suponer que queremos volver a, imaginarse que el de esta mañana es el initial, vale, voy a volver a ese, ¿por qué?, porque así me va a borrar directamente tanto el redmi como el prueba, vale, para que veáis que no solamente cambia un fichero, vale, entonces, ¿qué sería lo siguiente?, pues vamos a hacer un git, vale, reset, que esto es importante, el reset, y le vamos a poner doble guión hard, vale, es decir, forzosamente, a lo bruto, vale, y ahora ponemos el hash del commit, vale, el hash es esto, vale, entonces, podríamos poner el chorizo este entero, pero si queréis podéis escribir solamente los 6 o 7 primeros caracteres, porque normalmente los commits en nuestro repositorio no van a tener, no va a haber, por ejemplo, dos que empiecen por 85B75, por ejemplo, vale, así que para no tener que escribirlo todo, bueno, pues yo voy a ponerle aquí, el de abajo del todo, 98BCED, por ejemplo, vale, BCE, BCED, perfecto, vale, pues lo doy aquí, y me dice, ahora el head, vale, la cabecera de este repositorio es esta, vale, perfecto, hasta ahí, perfecto, lo tenemos en local, vale, ya hemos hecho este cambio, fijarse, que ya automáticamente aquí en local, ha desaparecido tanto el redmi, como el prueba.html, pero sin embargo, aquí en github, sigue estando, ¿por qué? pues porque yo lo he eliminado en el local, pero no en el remoto, vale, ¿cómo lo elimino en el remoto? Pues hacemos un git push, vale, hacemos un force, vale, menos f, es decir, obligado, origin, master, ahí está, y ahora nos va a pedir la contraseña y el usuario, de nuevo, ahí, ahí, vale, esperamos que haga el, ahí está, vale, perfecto, si yo ahora vuelvo aquí, efectivamente, fijarse que ya ha cambiado algo, vale, antes teníamos tres commit, y ahora ya directamente me está diciendo que solamente tengo un commit, ¿cuál es ese commit? pues el inicial, vale, porque he vuelto atrás en el tiempo, y además, todos los ficheros se han borrado, ¿vale? creo que esto es algo bastante interesante a la hora de trabajar con git, porque podemos volver a un punto, siempre que tengamos la buena costumbre, tanto nosotros como los usuarios que colaboran con nuestro repositorio, de identificar correctamente los commits, ¿vale? para saber, bueno, pues yo aquí sé que he añadido el fichero HTML, o que aquí, por ejemplo, pues he añadido el redmi, ¿vale? eso es importante, vale, entonces, lo siguiente que quiero que veáis, que es el tema de las ramas, ¿vale? que es algo muy sencillo de crear, no creéis que es nada complicado, ¿vale? entonces, yo estoy aquí, ¿vale? volvemos a este punto en el que estoy en el inicial, esto ya lo puedo borrar, ¿vale? perfecto, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser git, ¿vale? el comando checkout, que es para cambiarnos de rama, ¿vale? y vamos a decirle menos b para crear una nueva, y se va a llamar, por ejemplo, rama dev, de developer, de desarrollo, ¿vale? perfecto, y ahora aquí ya directamente me está diciendo, cambiado a una nueva rama, que se llama rama dev, ¿vale? perfecto, ¿qué va a ser lo siguiente? pues vamos a crear, por ejemplo, algunos ficheritos, por ejemplo, fich1, vamos a crear también fich2, vamos a crear también fich3, y por último vamos a, por ejemplo, datos.sql, bueno, sq, se ha quedado, ¿vale? fijarse que ya lo tengo aquí, ¿vale? perfecto, pero aquí la carpeta directamente ya se me está cambiando la rama, ¿vale? de hecho ahora cuando pasemos a dos o tres pasos más adelante vais a ver cómo esto va cambiando, ¿vale? entonces ya lo tenemos ahí, ¿vale? tenemos hecho esos tres documentos, y estamos sobre nuestra rama de desarrollo, pero claro, estamos sobre nuestra rama de desarrollo en local, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿vale? pues vamos a confirmar que queremos hacer esto, git a, ¿vale? y punto, ahí está, ¿vale? perfecto, y ahora vamos a hacer un git commit menos m, ¿vale? y vamos a hacer un creada rama developer, perfecto, ¿vale? ya he hecho eso, perfecto, y ahora vamos a hacer un git push origin, y cuidado porque ahora esto cambia, ahora ya no podemos poner master porque no estamos sobre la rama master, ¿sobre cuál estamos? sobre rama dev, ¿vale? pues le doy a intro para hacer el push sobre ella, ¿vale? ponemos nuestro usuario, nuestra contraseña, y ahí está, ¿vale? ya lo está haciendo, perfecto, ya lo ha hecho, de hecho si yo ahora me vengo aquí y actualizo, ¿vale? me dice que solamente tengo este fichero, ¿vale? pero cuidado, ya tengo una nueva rama, ¿veis? si os fijáis aquí, tenemos una segunda rama que es rama dev, y ojo con esto, porque aquí sí que tengo tanto el license como datos sq, fichero 1, fichero 2 y fichero 3, con creada rama developer, es decir, con el push que acabo, bueno, con el commit que acabo de hacer sobre la nueva rama, ¿vale? perfecto, ¿vale? imaginarse que ahora hemos terminado de desarrollar, de cambiar, de arreglar, lo que sea, ¿vale? y ahora tenemos que pasar todos esos cambios a real, como siempre hemos dicho, ya hemos comprobado que fichero 1, 2 y 3 funcione, que datos sql está correctamente creado y configurado, ¿vale? entonces ¿qué va a ser ahora? pues hacer obviamente un merge, ¿vale? que es unir la rama de developer con la rama principal, perfecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? pues nos vamos a cambiar de nuevo a la rama master, ¿vale? que esto es con el git checkout, ¿vale? y ahora fíjense en una cosa, antes de dar la intro, mirad que aquí en la pantalla me salen estos ficheros y si yo le doy aquí, directamente me vuelve a poner solamente license, ¿por qué? porque la rama master, vamos a venirnos aquí, ¿vale? recordad que la rama master solamente hay un fichero que es license, ¿vale? yo todavía no he confirmado estos cambios ni en local ni en remoto, ¿vale? entonces ¿qué va a ser lo siguiente? pues lo siguiente va a ser, obviamente, decirle git merge, ¿vale? y le vamos a decir que lo combine con rama dev, ahí está, fijarse que ya automáticamente me han salido todos los ficheritos nuevos, ¿vale? perfecto, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a hacer un git push origin master, ¿para qué? pues para confirmar nuestros cambios del local al repositorio remoto, ¿vale? ahí está, ahí está, vale, perfecto y ahora aquí, si yo me vengo aquí, aquí, perfecto, ¿vale? la rama master, ojo con esto, yo tengo todo esto, incluso me está diciendo que tengo dos commits, ¿vale? crear la rama developer, etcétera, etcétera, porque he añadido el commit de la rama developer a la rama principal, ¿vale? entonces lo siguiente que va a ser, ¿vale? pues lo siguiente va a ser, obviamente, ya hemos terminado con nuestra rama de desarrollo, ¿qué vamos a hacer? borrarla, git branch, ¿vale? de la rama, git branch menos d, es decir delete, y le decimos rama dev, ahí está, eliminada la rama, ¿vale? pero la hemos eliminado nuevamente el local, ¿qué tenemos que hacer para pasarlo al servidor remoto? pues git push, ¿vale? y ahora le decimos origin, ¿vale? es decir del repositorio local, y ahora le vamos a decir dos puntos, rama dev, ¿vale? y si yo le doy ahora ahí, de nuevo introducimos nuestro usuario, ahí está, ¡oh! ha fallado la autentificación, a ver, a ver si no me he equivocado yo, a ver aquí, a ver, ahora sí, vale, había escrito yo malamente eso, vale, si ahora actualizo, fijarse, sigo teniendo dos commits, pero ya vuelvo a tener solamente una rama, ¿vale? hemos eliminado la rama de rama dev, ¿por qué? porque hemos terminado de hacer todos los arreglos, todas las modificaciones, todo lo que hayamos hecho de diseño, de desarrollo, del arreglo, todo, ya lo hemos terminado, ¿para qué vamos a tener esa rama? para que la gente se confunda, es absurdo, si ya sé que funciona, lo voy a pasar a la rama principal, acordarse cuando explicábamos en la segunda clase lo de los conceptos, que hablábamos de esa similitud entre la carretera y la gasolinera, etcétera, etcétera, si ya he terminado de repostar con el coche, si ya le he echado gasolina, ¿para qué voy a seguir en la gasolinera? si yo voy dirección a un viaje, pues automáticamente, ya que he terminado, me voy a reincorporar a mi carretera, pues eso es lo que hemos hecho, hemos comprobado los cambios, están bien, ha probado el equipo de testeo, vale, muy bien, oye, todo perfecto, todo funciona, perfecto, pues lo paso a mi entorno real y voy a borrar esa rama, porque esa rama ya no tiene sentido que siga existiendo, ¿vale? pues ya está, ya habéis visto lo fácil que es tanto volver atrás en los cómics del proyecto, como incluso crear una rama de desarrollo y trabajar sobre ella y una vez que hemos terminado, pues volverlo a pasar a nuestro entorno real, así que nada, hemos llegado al final de esta clase y hemos llegado también al final de este curso de introducción a Git, en el que espero, como hemos dicho al principio del vídeo, que hayáis aprendido y que os haya servido para afianzar vuestros conocimientos en la programación y ser mejores programadores, que a fin de cuentas usar un control de versiones siempre nos hace mejores, así que nada, nos vemos en el siguiente curso, ¡un saludo!